Bueno, en realidad yo creo que para Girón ha sido uno de los mejores años deportivamente hablando por la presencia de todos los clubes locales en las diferentes disciplinas. Tenemos a Chiras en el fútbol, el club 27 de febrero tenemos en lo que es el judo, club Los Sobrinos en el básquet y bueno, y la academia como nos conocen ya en las disciplinas de fútbol sala y de baloncesto que yo creo que cada club ha dejado el nombre de Girón en alto en los diferentes deportes. Efectivamente esto, la presencia de los clubes y ya no en un sentido solamente de competencia local sino más bien ya se ha salido de los límites cantonales y se ha obtenido resultados. Sí, así es Eloy, bueno, eso es un objetivo que nosotros veníamos buscando hace años de que la competencia ya no sea aquí local ni solo recreacional sino que demostrar a todos que el talento gironense está para luchar dentro y fuera del cantón y lo hemos venido demostrando ya en algunas ocasiones ya no solo a nivel de la provincia sino a nivel nacional. En forma particular, la academia, ¿qué logros ha obtenido en este año? En lo que es el club de la academia ha sido un año muy muy bueno tanto para las formativas como en la Serie A, en la Serie A de fútbol sala este año clasificamos invictos, se podría decir a los cuartos de final perdimos un solo partido en la temporada que nos costó la descalificación del evento por un gol pero demostramos ser uno de los mejores equipos azuayos en el caso de las formativas se han logrado diferentes campeonatos provinciales como en la ciudad de Cuenca obtuvimos un campeonato sub-14 femenino en el mismo campeonato tuvimos un vice campeonato en la sub-11 y también en la copa de la liga Cuenca tuvimos campeonatos tanto en la sub-11 como en la sub-12 fuimos campeones y en lo que se refiere a logros individuales de nuestros deportistas en las formativas se ha logrado mucho ya que hemos tenido seleccionadas de la SUAE como lo es Jocelyn Guñazaca, Lenin Páez, María Neira que son de las formativas del club y también lo que es en la parte de lo que es fútbol sala Serie A tuvimos un seleccionado al Ecuador como es Miguel Quijije que viene jugando años con nosotros y Joel Muela que asistió también a un microciclo de la selección ahora lo que la academia está haciendo muy, muy, como quien dice muy reconocido a nivel de la provincia es en el fútbol femenino en todos los campeonatos que hemos venido participando hemos alcanzado en todas las categorías de etapas finales actualmente estamos en el campeonato nacional sub-10, 12 y 14 donde el club de la academia está en la etapa final en semifinales podríamos decir en todas las categorías entonces estamos muy, muy contentos con lo que es el rendimiento de las niñas tenemos a Jocelyn Guñazaca que quedó goleadora también de la sub-14 en la provincia fue goleadora de la SUAE Domenica Tamay que es un elemento muy, muy importante para la academia ya que tiene unas condiciones que también va a ir para la selección de la SUAE estoy muy seguro y así otras pequeñas que participan en la SUB-12 y en la SUB-10 que estamos augurando lo mejor para ellas en el fútbol femenino y en el masculino este año también tenemos lo que es subir tres juveniles a la serie A del fútbol sala y ya inscribirlos para que sean parte de este proyecto ya profesional como es José Guñazaca, Lenín Paez e Isaac Armijos son talentos formados aquí en la academia que ya jugarán una serie el año que viene lo principal es la valentía de los dirigentes de cada uno de los clubs yo creo que es un trabajo muy duro, así no se lo note pero como dirigente propio yo creo que es un trabajo muy, muy duro tanto personal como económico, familiar, donde tiene que ver todo eso eso es uno de los principales porque desde ahí nace un club y el apoyo también de lo que es la empresa pública, privada, el municipio pero más que todo eso yo le veo una frase que yo siempre me caracterizo es creer en el proceso todos los triunfos que Girón ha tenido es por un proceso de entrenamiento de años ¿Cuál es el objetivo de la academia para este año 2024? Bueno, el objetivo, uno de los principales es seguir con las escuelas formativas que se sigan sumando más niños, seguir ganando campeonatos seguir formándoles a ellos como personas de bien inculcándoles el valor que les ayuda el deporte en la sociedad y segundo también es en la serie A, en el fútbol sala este año será un poco más largo, antes jugábamos tres meses ahora está en la posibilidad de que juguemos siete meses ya que será un campeonato apertura y clausura estamos ya con el armado del equipo y estamos como año tras año armando un equipo para llegar a las finales y Dios mediante el objetivo principal será llegar a ser campeones de la serie A ¡Gracias! 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 ¡Gracias!